¿Qué? Con ganas de chupar los dedos ¿Verdad Ponchito? Nomás quedan 5 minutos ¿Ya? ¿Ya tiene que cargar la otra batería? Sí, lo cargamos Pero ya grabaste mucho Sí, ¿verdad? Sí Yo me quedé con Chuyito No, vamos, y Licha, ¿tú qué pan quieres? No, vayan ustedes Cualquiera, agarra Sí, yo también, cualquier pan Me agarra un pan y... ¿Tú de cuál quieres? ¿de calabaza? No ¿Qué no te gusta el relleno de calabaza? Me gustaba, pero ya no ¿Ya no? No es cierto, hombre Siendo pan, siendo dulce ¿Qué? Le ganaba el parking No, esa señora quiso saltar al agua y de todo el mundo... Salió, le hizo como los chamaquitos según Quiso brincar y pisó en el agua Ay, señora Tenía tenis Y su pinche viejo que no lo puede cargar o qué O viene con su esposa Sí Al obvio Niño Mi panza ¿Mi panza? No, del bebé Y esto de... de su panza... de su cabeza... Oh... Oh... Oh, ok ¿Usted cuál entendió? No, hijo, está su cabeza al tamaño de su panza, digo, ¿no? Panzona, te dijo Dan ganas de comérselo, ¿no? ¿Te dan ganas de comértelo? No, mira, tú eres hombre ¿Cuál tienes? ¿Qué digo? Aquí lo pongo para que descanse un rato, de regreso lo amarro, ¿eh? A ver Hamos dicho Voy a llevar mi pañalera Pues... Toma No, yo te... no, no, te es loco Toma No, yo voy a comprar pañal Si no logran una modificación satisfactoria, no paga nada Y si logra negociar con su préstamo, usted solamente va a pagar 995 dólares Sí, 995 dólares Con la firma de abogados Libertad, solo paga 995 dólares Y lo mejor de todo, todo lo van a hacer en lo que usted está en el lobby sentado aplastado, hundiendo el sillón ese mismo día 1-877-351-7777 1-877-351-7777 Llámenlos y compruébelo usted mismo 1-877-351-7777 La firma legal de abogados Libertad ¿Sabías que dos personas parten de los adultos estadounidenses, están obesos o con sobrepeso? Que la mayoría son afroamericanos e hispanos Y que la obesidad y el sobrepeso en los niños y adolescentes se ha triplicado desde 1980 Tú puedes evitar que esto pase en tu familia Visite smallstep.gov Para conocer todos los pasos necesarios para llevar una vida saludable Servicio Público del Departamento de Servicios Humanos y de Salud Loquitos que roban la calma Intocable todas sus vivencias musicales Fue el design Que la vida y mi alma te respira El sonido joven de la música norteña Intocable Inconcierto Una sola noche Una sola experiencia Sábado 20 de enero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estación oficial del concierto de Intocable Locutores de primera Esto que tiene aquí es un micrófono Y más atrasos todo el día 97.9 la raza 97.9 la raza 97.9 la raza 7.7 la raza 8.9 la raza 97.9 la raza 5.3 la raza 9.10 la raza Se me antoja tu piel, sedúceme, se me antoja colmarme con tu cariño, ven, que sin ti yo no sé qué hacer, se me antoja probarte, acércate, se me antoja cuidarte, abrázame, se me antoja vivir y morir, otra vida es por ti, he llegado con tu querer, te pido un momento, escucha bien, escucha bien. Todo esto puede ser fuego en tu piel, y ¿sabes qué? Se me antoja todo de ti mamacita y puros primos de Doral, oiga. Se me antoja tu piel, sedúceme, se me antoja tu piel, abrázame, cuento tiempo sin ti, perdóname, tú haces desunir, perdóname y perdóname. No me tengas rencor, abrázame y di que todo pasó, perdóname, pido por Dios, perdóname y perdóname. No alcanzo a comprender, porque te dije a vos, porque olvidé tus besos sin motivos ni razón. Hoy vamos a empezar, hoy vamos a empezar, lo que pasó, pasó, tus labios en mis labios, mi amor entre los dos. Ubrásame, no sabes cuánto te amo, perdóname, pido por Dios, te izquierdo. ¡Vamos! 97.9 98.9 98.9 98.9 97.9 98.9 98.9 98.9 99.9 Perdóname y perdóname, abrázame, no me tenga rencor, abrázame y dije que todo pasó, pasó, perdóname, nos pide por Dios, perdóname y perdóname, no empezó a comprender, porque te dije a Dios, porque olvidé tus besos sin motivos, mi razón, hoy vamos a empezar lo que pasó, pasó, tus labios son mis labios y el amor entre los dos, abrázame. Perdóname y perdóname, abrázame, no sabes cuánto te amo, abrázame, abrázame. En Trix Madrazos regalamos boletos para el concierto de Intocable en el Gibson Amphiteater. 97.9 Ten tu café ¿Dónde te lo pongo? ¿Qué pan quieres? ¿Qué me das? ¿Qué pan quieres? ¿Quieres conja? ¿Quieres un empanero de piña? ¿Quieres uno de bolitas, de trajeado? ¿Payaso? ¿O un huevo de crema? ¿Ese? ¿Quiés sea el payaso? ¡No es para mil Нам! Y si su esposo fue como residente y una lire data cifre No, 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 no. Ahí lo tiene. Sí, pero se le calla con todo y que se deja el set.